Hola chicos de youtube como están? Espero que estén super 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 bien Y super contentos chicos Y pues vamos a comenzar este video El titulo de este video chicos Es como hacer cachanga super facil y super Económico chicos Y es cachanga con queso Espero que les guste y vamos a con el video Los materiales de este video De lo que vamos a hacer Va a ser 4 tazas de harina 4 tazas de harina Media cucharada De polvo de hornear Y va a ser 4 tazas Disueltas con azúcar y sal Chicos azúcar y sal Y un platito Ahora La mesa debe ser limpia chicos Esta un poco Viejita pero debe ser Siempre limpia la mesa Ahora chicos vamos A la harina A echarla a la mesa Y venimos cuando ya lo echamos Entonces chicos Ahorita ya tenemos la 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 harina Y lo vamos a esparcir Así un poquito Así Después vamos a tener Bicarbonato Y lo vamos a rociar Así por todos lados Y después Y lo vamos a mover Le hemos echado en el medio Le hemos echado en el medio El bicarbonato Chicos Y ya Ahorita vamos a formar Un volcán Algo así Para echar por el medio El agua preparada con agua Y sal y azúcar Si Y le vamos a hacer Un pequeño hueco Acá así Así va a quedar Nuestro volcán Súper bonito Acá tiene que haber Un hoyo Para que entre el agua Ahora Vamos a echar El agua Chicos Ahora chicos Tengo en una tacita El agua Y lo vamos a echar En el medio Así Y ahora La harina La vamos a ir Metiendo Por dentro Del huequito Así Ya le hemos abierto Más Chicos Le hemos abierto Un poco más Ahora Vamos a Para que no se vaya Ya Vamos a echarlo En el agua Y vamos a echar La harina Como tapando Ahora chicos Vamos a hacerlo así La harina Lo vamos a poner Un hueco Y vamos a echar Más agua Y lo vamos a tapar Vamos a hacer que La harina Se integre Con la El agua Se integre Con la harina Para que Sea una Masa homogénea Y tiene que quedar Así Y vamos a Seguir Echando el agua Así Y vamos a formar Un Harina Ahora Vaya chicos Creo que Ya está Un poco Más homogénea Miren Ya se puede Como que Formar Así 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 Ahora chicos Vamos a echar Más agua Para que Necesita Necesita Más agua Y tienes que Probar Con su Conceitura Te vas a dar Cuenta Cuando ya Está En la harina ¿Por qué? Porque cuando ya No se te pegue En tu mano Y pueda ser Más ligera Para que Tú puedas Hacer las bolitas Y amasarlas Muy bien Vamos a Seguir Así Amasando Seguir Amasando Vamos a Seguir Amasando Hasta que La bolita No se pegue En tu mano Y ya Se pueda Reposar Media hora Vamos a Juntar Chicos La harina Que están Por aquí Así Con una Cuchara Así Y vamos A seguir Amasando Y vamos A echar Más agua Si es Necesario Y si no No Y vamos A seguir Amasando Chicos Hasta que Ya esté Bien Flexible La masita Para poder Hacer Las bolitas Chicos Entonces Chicos Vamos a Seguir Amasando Así 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 Vamos a Seguir Amasando Bien Amasadito Debe de Estar Así Bien Amasado Para que Nos salga Delicioso Delicioso Chicos Hay muchas Personas Que le meten Bicabonato Huevo Pues Yo no le meto Porque sale Muy delicioso Ustedes Tienen que Proparlo Y venimos Cuando ya Está bien Amasado Mira Entonces Chicos Vamos a Ir Amasando Porque hay Muchas Personas Que le meten No se Que le metan Chicos Le meten Bicabonato Y sale Muy Esponjoso Chicos Y a mi No me Gusta Y sale Horrible Otros Huevo Mantequilla Y no se Que mas Le meten Chicos Pero Solamente Ustedes Deben De probar Esto Y van A ver Que sale Muy Muy Bien Muy Bien Chicos Y espero Que les Gusto Mucho Esta Primera Parte De Como Hacer Cachanga Con Queso Chicos Y Pues Chicos Ahora También Vamos A hacer Las Bolitas Cuando Ya Se Bien Amasado Entonces Chicos Acá Ya Tenemos La Amasa Y Ahorita Vamos A hacer Las Bolitas Para Las Bolitas Vamos A agarrar Un Poco De Harina Como Esto Y Lo Vamos A hacer Bolita Así Como Algunos Niños De Inicial Hacen Bolitas De Plastilina Así Así Lo Vamos A hacer Y Debe De Quedar Así La Bolita Y Lo Vamos A poner En Nuestro Platito Así Vamos A seguir Haciendo Bolitas Del Mimo Tamañito Del Mismo Tamañito Debe De Ser O Puedes Ayudarte Con La Mesa Como Tú Queda Ok Chicos Vamos A hacerlo Del Mismo Tamaño Tenemos Que Dejar Los Chicos Separado Separado Chicos Porque Porque Cuando Pasa Media Hora Se Hincha Se Hincha Ya Va A ser Un Poco Más Grande Y Por Eso Tenemos Que Hacerlo Separado Porque Si No Todo Se Va A Juntar Y Cuando Se Junta Que Para Chicos Por Ejemplo Estas Son Dos Bolitas Chicos Dos Bolitas Estas Dos Si Yo Le Quiero Aquí Y Esto Pega Va A ser Difícil Despegarlo Porque Ya Va A ser Como Más Flexible Para Poder Estirar Y Freírlo Así Lo Tiene Que Hacer Tiene Que Dejarlo Un Espacio Si Quiere Cinco Milímetros Para Que Esto Hince Hasta Aquí Y Ya Tenga Oportunidad Para Acá Chicos Así Así Chicos El Trabajo Es Así Vamos A Hacer Otra Aquí Y Así Lo Puedes Hacer Así Aquí Dos Dos Y Falta Uno Chicos Para Completar Los Cinco Lo Demás Que Queda De La Masa Homogénea Que Hemos Hecho De La Herida Chicos Aquí Esto Esto Es lo Que Queda Igual Lo Vas A Hacer Bola Y Lo Vas A Separar En Plato Así He Comprado Bolsa Para Poder Tapar Esto Muy Bien Tapadito Tapadito Chicos Para Que Esto Ya Solito Inche Y Es Muy Rápido Porque Estas Bolsas Son Pues Específicamente Para Cocitas Chicos Y Si Tú Le Pegas Igual Se Va A Despegar Se Va A Despegar Si Tú Puedes Le Echas Harina Por Aquí Chicos Para Que Esto No Se Pegue Si Ustedes Quieren Pero No Es Muy Necesario Ahora Solamente Lo Tapamos Así Si Esto Llega A Pegarse Chicos No Impuso Porque Igual Como Esto Es Especialmente Para Cocina Entonces No Igual Para Hacer Cachanga Así Chicos Y En Segundo Segunda Parte Segunda Parte Les voy A enseñar Como Les Dije Estoy Con La Toz Chicos Perdónenme Pero Ahora Deben De Cerrar 10 20 30 Minutos Chicos Para Que Esto Puede Ya Ser Freído Y Va A De Como Hacer Cachangas Con Queso Les Voy A Enseñar Chicos Como Se Esfríe Como Se Pone El Queso